El dios de los perros Suscríbete y deja su like Advertencia El contenido de este video fue hecho solo con fines informativos Se recomienda la discreción del espectador Saludos amigos Bienvenidos a su canal El dios de los perros Y en esta ocasión Nuevamente Tenemos otro episodio más De leyendas del American Pitbull Terrier Nuevamente Nos acompaña El señor Roque De Diamante Negro Kennels En Una breve entrevista Si porque Pues el señor Roque es una persona muy ocupada Y Pues bueno Debemos de valorar El Tiempo Sea mucho Sea poco Que nos comparte Y que se dedica A Compartir su experiencia Su conocimiento Su trayectoria Etc Que tal señor Roque Bueno en el video anterior Yo compartí un video Sobre De llantas Conviviendo Con sus cachorros Nos podría Platicar un poco Acerca de esta faceta Del American Pitbull Terrier Esta faceta De terciopelo Y acero Pues es que mira Mientras los animales Los otros perros No presenten una agresión Alguien Pues bien cuenta Que juega con ellos Pero Pues ya de repente Si se ve algo Pues los perros Lo notan pues Pues si se arma el desmadre Pues de todos modos No es conveniente Tener dos animales Juntos Sueltos Ya sean macho Y hembra Porque si puede haber accidentes Se quedó en un ratillo Que los supervise No es problema Pero para tenerlos juntos Sueltos Si siempre existe El riesgo De que Que se pasen de la mano En el juego Una mordida de más Y paz Se prende la mecha Pero pues Esos animales sociables También Este perro Sabía lo que hacía Ya veía el cuadro Y se ponía loco Pero ya acá afuera Pues es otro perro Igual con la gente Jamás tuvo Un gruñido O algo Una señal de Un poquito de agresividad Jamás Una vez mi hijo Se metió por la parte de atrás Se le quedan las llaves Y el perro Se le encarreroca Como que lo alcanzó A conocer Algo volteó a mi hijo Y se frenó en seco El perro Y también pues Se entiende Que se tiene que entender Que se protege En su espacio También Pues no No hay que De repente Juzgarlos De que son agresivos Porque Pues se defiende En lo que es su espacio Su casa Vaya Sí Como bien dice De repente Se puede detonar De cualquier cosita Ya se detona Pero sin embargo Hay gente Que de repente Pinta Así no la marca Un perro antisocial Un perro que Prácticamente Cosa que se mueva Cosa que va a ir por ella Y no siempre es así O sea Si hay casos De perros Muy desquiciados Pero Si hay casos De perros También muy equilibrados Mira Mira lo que pasa Es que Cada perro Es un individuo Diferente Hay perros Tranquilos Hay perros Que de pinches Tres meses Se andan queriendo Matar con todo O sea Eso Tienen que entenderlo También que cada perro Tiene su carácter Su personalidad Sus gustos Sus fobias O sea Todo eso Hay pinches perros Que les enseñan Una pinche manguera De agua Y se meten Corriendo a su casita Y hay cabrones perros Que esperan Le echó a ropa Estar jugando con él O sea Es así Sí Como bien comenta Cada perro Es único y especial Y mucha gente No entiende eso Y bueno Cambiéndole un poquito De tema No sé si usted Llegó a ver El caso De un adiestrador Aquí en México Que Empezó A adiestrar A un American Pitbull Terrier Y obviamente Le llovieron Las críticas Y sí Fue un caso Muy Muy popular En México Hace ya varios años No Qué adiestrador es Porque yo Yo me les iba Al cuello Cabrón Yo acá Que veía un cabrón Que Y hasta la fecha En acá Los gabachos De repente Sacan perros así Y no les voy Sobres Cabrón Porque esos Peligrosísimos O sea Olvídate Esos cabrones Es un arma Un perro Esos cabrón Pero bueno Había un ¿Cómo se llama? Un actuario ¿Cómo se llama? Este güey De ahí Del DF Que también Ese pobre cabrón Cómo lo tupí Y había otro Que se llamaba No me acuerdo El pinche nombre Ahorita también Pero según ellos Muy Otro güey Se llamaba Alejandro Alex No me acuerdo De ahí Del DF También Varios cabrones Que yo tuve pedos Con ellos Cibernéticos Mentadillas De madre Aquí y allá Pero si O sea Yo me les iba Al cuello Esos cabrones Bueno El nombre De este Distrador Ahorita no lo tengo En la mano Pero Si fue un caso Muy marcado En México La verdad Como son personas Que Pues para mi No tienen Ni van a tener Relevancia En el ambiente Del American Pitbull Terrier Pues yo creo Que por eso Ni de su nombre Me acuerdo Si Como bien menciona Hay perros Super calientes Eso también Depende mucho De la genética Yo creo Que Que opina usted De eso Porque hay gente Que dice Es que el American Pitbull Terrier O el Pitbull Que ellos le dicen Es como tú Lo críes Y si Víate que hay perros Genéticamente Que tienen esa Particularidad El Red Boy Es uno de ellos Son pinches perros Bien locos Bien escandalosos Los perros Booger También Ay hijos De ese pinche Madre Esos perros No pueden estar Quietos Yo vi un par De ellos Inclusive En Morelia Cuando Llantas Ahí Compitió Fue un perro También que se llamaba Enrique Enrique Y el perro Bien loco Esos perros Se dan vueltas En la pinche Transportadora Dentro de los Desesperados Que son Son perritos Muy intensos Aunque eso Relativamente Es una Característica Una particularidad Pero no tiene Nada que ver Con lo que ya es Lo fino que sean O lo hábiles Que sean Simplemente Son perros Ardientes Pues que No te muestra Nada Un perro así De pinche loco O sea Pues Igual Nomás es un perro loco Hasta que Se sepa Si es bueno Si efectivamente Como dice Hay perros Muy muy locos Hay unos bien Desquiciados Pero Pues de nada Sirve que estén Súper locos Si Pues no demuestran Ser muy buenos Y bueno Regresando al tema De estos tipos De guardia y protección ¿Por qué cree usted Que esta gente Se enfoque Se empeñe En Enfocar al American Pitbull Terrier En Actividades Para las cuales No fue ni criado Ni seleccionado Ni nada Por el estilo Pues es que Es que Zapatero a tus zapatos El American Pitbull Terrier Es una Es una raza Que una de sus cualidades Esa es precisamente La no agresión Hacia el humano Entonces Si les cambias El chip Les das Un pinche giro De 180 grados Y te imaginas Todo eso Lo vuelcan hacia el hombre Solo mira Es cuestión ya De criarlos así Que si empiezan a criar Perros De De esa manera ¿Qué le pasó A los A las belgas Malinois Esos perros Eran de pastoreo Fíjate los videos De los perros Cachorros Se meten a la jaula De los cachorritos Cómo se le van Un alpinche A pantalón A la persona Que se mete ahí O sea Esos perros Ya tienen La predisposición Cabrón De Pues de hacer eso Entonces Si estos perros Los empiezan a cruzar De esa manera Que se me hacen Son buenos para esto No cabrón O sea ¿Te imaginas? Si cuando un perro Esto muerde a alguien El pinche Toda la media Pues los medios De información Seguramente Mediáticos Esto se hace viral Hacen un pinche escándalo Pitbull Aunque no sea Ni American Pitbull Tiene que ser un pinche perro Chato a tigrado La madre Le echan la culpa A esta raza Y cuando Cuando estos perros Empiecen a atacar Así gente Porque puede suceder Si hacen eso Si estos No ven la película Completa Nomás no ven más A esos narices Entonces va a haber problemas Y esta gente Lo único que va a hacer Es ¿Sabes qué? Si ya los hicieron Perros peligrosos Ya legislaron En contra de ellos Por esto Se que se queden Los cabrones Yo agarro Otro perro Otra raza Y los que queremos Esta raza ¿Qué? O sea Por culco Esos pendejos Vamos a perder Lo que pues Se ha venido Conservando Por muchos años Es lo que no ven Pues Y esa gente Realmente no le importa Esta raza No la respeta Solo la usa Para los fines Que pues Para lo que le llaman Ellos Pues hasta deporte Le llaman Y pues también Pendejos Exactamente Don Roque Pues ya Todas las razas Prácticamente Han cambiado Su función Zotécnica Y ya tienen Otros criterios De crianza Y de selección Creo que Como usted Bien mencionó En la entrevista Anterior Pues Si realmente Les gusta La raza Pues que la respeten O sea Tampoco no decimos Que vaya Ni Practiquen Su función Porque pues Obviamente Hay leyes En contra de eso Pero pues Al menos Que la respeten Nada más En base A lo que me comenta Pues Hasta me surgen Otras Otras dudas Porque Pues ya Ahorita Cualquier perro Le llaman Pitbull Y pues no Tiene nada De pitbull Me recuerda Una frase Iconica Una imagen Que más o menos Decía así Ahorita no No tengo la imagen A la mano Pero más o menos Dice así Los propietarios De mestizos De tipo Bull Se ofenden Cuando Les llamamos Mestizos A sus perros Deberían De Sentirse Alagados Y de que no Les decimos Perros corrientes Y yo sé Que hay audiencia Que se va a ofender Por ese Ese comentario Pero Pues recordemos Que el mestizo De tipo Bull Pues viene siendo Producto De quien Se de que Razas Y quien Se de que Mestizaje Traen Entonces Es como Como un perro Callejero Pero con aspecto Bull Nada más Y el problema Que Realmente Surge Es que Esa gente Que tiene Esos perros Y que No tiene Un criterio Y que Nada más Cruzan Por bonitos Van y Les llaman Pitbull A cualquier Perro así Moloso Ya es Pitbull Y van y Ensucian El nombre De la Verdadera Raza Y los Afectados Realmente Somos Los Propietarios De la Verdadera Raza Y ahora Que menciona Eso de Los Pastores Belga Me recuerdan A un Video De un Chavito Entrando así Como una jaula Según va a escoger A su cachorro Y todos los cachorritos Van a morderlo Entonces Pues si Un perro que Inició como Pastor Pues ahorita Ya terminó Con otras Actividades Ya está Enfocado en Otras actividades Todo a través De la Selección Y de la Genética Pero hay Hay gente Que dice No No pasa Nada No pasa Nada Se les Hace Hasta Gracioso Fíjate De eso De Cuando yo Inicie La APDR En México Yo estaba Cargo De eso Yo ya Tenía Un plan De Trabajo Ok Entonces Este Comencé A juntar Los equipos La gente Se organizaron Las Las primeras Exposiciones Y la Directriz Para los Jueces Era Sabes Que Vamos A empezar A depurar Esto Se van A dar Registros Iniciales A los Perros Que a tu Criterio Como juez Sean Un American Penulteria Entonces La mecánica Era si Este El juez Llegaba A la Categoría Primera Era de 4 a 6 meses Creo O en X Ya las Categorías En Esa Categoría Tiene 5 Perros Ok Y De esos 5 Perros Solamente Son De ellos A tu Criterio American Penulteria A esos Perros Les vas A dar El listón Los otros Perros No van A sacar Nada No se Van A llevar Nada Va A ser Una Manera Amable De ir Separando Los Los Perros Buenos De los Perros Malos Con el Anillo De Conformación Entonces De esa Manera La gente Se Tiene Tiene En Su Mente Que Es Un American Pico Terrier Entonces Era La Manera De Empezar A depurar Esto Y Pues Comenzó A Funcionar Yo Les Decía A los Jueces Porque Vinieron Varios Jueces Buenos De Estados Unidos Y Marcaron La Diferencia Porque Esos Señores Se Enseñaron A Juecear A La Gente De Aquí Los Los Que Se Metieran A Juecear Son Era Gente Que Tocaba A Los Perros Les Pasaba La Mano Por El Lomo Y Estos Perros En Esta Particular Raza No Se Tocan Cabrón Pues Los Ve de Enfrente Los Revisa Los Hace Caminar Hacia Adelante Hacia Atrás Pero No Los Tocas No Los Tienes Que Tocar Y Aquí Pues Jueceaban Como Juecean Los Ponían A Correr También Como Caballitos Y La Chingada Y Pues Nada Que Ver Entonces Esa Gente Tiene Esa Instrucción De Empezar A Dar Los Listones Solamente A Los American Pitbull Terrier Si Había Por Ejemplo Unos 6 7 Perros Y Se Llevaban El Listón Primero Segundo Tercero Los Otros Perros Que No Se Llevaron Listón Pero Eran American Pitbull Terrier Tenían Derecho A Registrarse A Registro American Pitbull Terrier Y Eso Eso Hacía Que Ya Teniendo Un Registro Ante Una Organización Ahí Es Como Comienza El Árbol Genealógico El Pedigrí Pues Ya Tu Perro Registrado Ya Tienes Otra Perita Registrada Y Es Tu Primera Cruz A La Registras Ante La Organización Y Así Empieza El Pedigrí Entonces Esa Era La Directriz Para Los Jueces Y Funcionó La Verdad Porque Había Gente Hubo Gente Pues O sea La Mayor Era Gente Que Sabía Lo Que Estaba Haciendo En Anillo De Conformación Posteriormente Ya En México Empezaron A ver Cómo Está El Pedo Y Te Los Mestizos También De Las Competencias De Tiro Con Peso Y Salto Y La Madre Este Y Pues Le Cabrón Lo Malo Que La Gente Pues Se Desilusionó Y Es Que Mira Si En Una Exposición Tú Llevas Un Perro Como Le Eran Las Exposiciones De Raúl Martín Ese Pinche Perro Ganaba Un Yo No Entiende La Gente Mira La Gente No Está Comprometida Con La Crianza Si La Gente Subiera Comprometida Con La Crianza Estos Perros Haría Su Proceso Selección Pero Si No Van A Dormir Los Perros Malos Y Toda Esa Gente Se Queda Con Y Algo Empieza Mi Perrita Busca Novio Mi Perrito Busca Novia Y Todo Este Se Viene Entonces Madre Lo Lo Malo De Esta Gente Es Que Cuando Los Pones En La Realidad Pues Se Te Van Encima No Lo Soporta No Lo Acepta Entonces Uno Solamente Le Está Diciendo Lo Que Es Y De Repente Uno Nos Coge Bien Las Palabras Pero Pues Es La Cuestión Con Esa Gente Una Lástima Que Un Buen Proyecto Como El Que Tenía Pues Se Fuera A La Basura Por Gente Que No Está Comprometida Eso Que Menciona De Los Mestizos Me Hace Recordar A La Famosísima Perra Antara Por Cierto No Estoy Muy Seguro Del Precio De Los Cachorros Pero Sé Que Sus Hijos Se Vendían Carísimos Ya Le Hablo De Quizá Mil Mil Quinientos Dólares Tal Vez Digo Para Ser Una Perra Mestiza Algo Muy Fuera De Lugar Alguna Vez En Algún Evento Se Llegó A Dar Que Un American Pit Bull Terrier Mordiera A Un Juez No Los Perros Agresivos Los Sacan Los Jueces De Las Pistas Cuando Un Perro Nota Que Un Juez Nota Que El Animal Es Agresivo Lo Lo Saca La Pista No Me Tocó Sacar Ninguno No Me Tocó Sacar Ninguno Pero Si Se Les Pide Que Se Salgan Del Evento Que Metan A Su Perro Su Transportadora Y Lo Guarden Nos Tocó Juzgar Tom Gardner Y Aquí El Servidor Ahí En Evento Y Andaba Lantara Lo Invitar A El Chavo Este Y Estuvimos Platicando Buen pedo El Chavo Me Cayo Muy Bien Le Dio Los Consejillos Mira Tu Penas Y Ya Sale Para Que Se Mejore Pero Fíjate Yo Digo Una Cosa Si Los Perreros No Tienen Tiempo Para Andar Actividades De Esas Yo Digo Lo Amigos Hablar En Mi Estitución Yo No Puedo Dedicarle A Un Perro Un Mes Y Medio Para Que Haga Un Brinco Porque Yo Si Lo Hiciera Puta Madre Yo Dedicaría Ese Tiempo Al Perro Para Una Sola Vez Que Lo Fuera Llevar Entonces Yo Prefiero Mejor Poner Un Animal A Hacer Otra Cosa Lo Tiempo A Entrenar A Sus Perros Para Una Actividad Deportiva Se Iban A Barrer Con Todo Porque Es Tanta La Disciplina Que Uno Ponen Estos Perros Que Si Le Pusieran Los Deportes Pues Olvídate Porque Yo Soy Cabrón Que Estos Que Brincan Sus Perros No Los Alimentan No Los Entrenan O O No Tiene La Disciplina Que Tiene Los Dos Meses Que Preparas Un Animal Para Para Su Evento Acá Para Brincar En Una Exposición Donde Haya Eventos Deportivos Entonces Ese Día Cruzgando Al Antara Yo Le Digo Un Perro Mestizo Porque Como Es Un American Pibulterre De Ascendencia De Los Padres De Américan Pibulterre Perra Mestiza Entonces Este Cuando El Momento De Dar Los Listones Yo Le Dije Sabes Que Tú Sabes Que Tu Perra Mestiza Le Dije Te Voy a Dar Un Liston De Segundo Lugar A La Perra Además Yo Ya Me Había Desligado De Esa Que Dice Uno Chingada Madre Como La Gente Pues Los Bullies Que Perritos Que Los Vendían En 5 10 Mil Dólares Perros De Antara Que Se Vendían A Ese Precio Y Perros Hijos De Campeones De Perros Que Se Partieron Su Madre Para Ser Campeones Tres Vez Ahí Dentro Del Cuadro No Los Pagan Como Los Tienen Que Pagar Es Por Que Que Te Decía Yo Del Precio Los Cachorros Que Pues Lo Pone Cada Uno Y Esa Gente Como Se Le Venden O sea No Es Envidia Sino Es Como Hasta Sentimiento Cabrón Que La Gente De Pese Pendejos Pero Bueno Así Es La Situación Entonces Esa Gente Que Si Piensa Que Por Ser Hijo De Lantara Cabrón Van A Ser Igual Van A Brincar Igual Que Ella Pues Están Pues Bien Mal Desde Ahí Empezamos Mal Pero Independientemente De eso Al chavo Ese Hay que Respetársele Pues Y Recorderse Sele Que También Tuvo La Disciplina De Llevar Al animal Hasta Donde Llegó Porque Si Es Bien Meritorio Lo Que Hizo Ahora Ahí Te Va La Historia De La APDR Cuando Yo Me Salí De Allí En Ese Evento En Señor Richard Stratton Mi Drinking Body Le Digo Yo Muy Bien Con El Señor Es Toda Una Leyenda Entonces El Evento No Comenzaba Y No Comenzaba Yo Andaba Loco Que Faltaron Unas Pinchas Conseguir Unas Costales Para Llenarlos De Arena Para El Beso Del Carrito El Tiro Con Peso Y Roca Quiero Allá Estaba Organizando Pues Y Me Perros Estoy Andaba Por Aquí Por Allá Y No Empezaba El Evento Yo Cien Pues Que Pasó Cabrón Y Llegar Que Onda Relan Juárez Era El Esperando Comenzar El Evento Conformación Y Luego Había Llovido Estaba Nublado Había Posibilidades De Lluvia De Nuevo Y Y Ahí Pasó Porque Como Que No Recuerdo Las Palabras Exactas Pero Como Que Me Dijo Que Él Era El Chingón Pues Vaya Pues Fue Lo Otro Desmar Y Ya No Fui Para Allá Este Este Cabrón Se Fue Para No Se Que Dice Yo De Repuente Me Desbalague Pues Tengo Otras Cuedes Hacer Cuando Voy A Morelia Voy Una Vez Al Pinchaño Entonces Yo Me Molesté Con Ese Cabrón Y Me Desatendí De Eso Como A Los Dos Tres Días Cabrón Me Dice Este Juan Alejo Ayer Que Hace Todo Entonces Me Dice Un cabrón El Bucanero Un cabrón Allá De De ¿Dónde Era Toluca? Dice Roque Es Que El Evento Se Atrasó Y Entre La Plática Porque Este Wey Le Estaba Cobrando A Los Que Estaban Escribiendo Sus Perros En Los Eventos De Conformación Y Blah Blah El Registro Y Dije Cabrón ¿Por Que El Registro Si Osea Para Poder Dejar Al Perro Concursar Tenías Que Pagarlo Y Donde Registro Y Dije No Cabrón Si La Idea Aquí Es Que Los Perros Se Van A Ganar Registro Allá Dentro Osea Si Si Llegas Tú Con Un Pinche Mestizo Y Te Hacen Pagar Registro Para Que Pueda Concursar En La Pista Entonces Ya Estás Registrando Un Mestizo Cabrón Entonces Si Me Explico Y Dije Ah Chingue Su Madre Entonces Hablé Con Este Wey Y Dije No No Ese No Es El Plan De Trabajos Entonces Que Vamos A Quedar Y Ahí Empezó El Problema El Problema Ya Vino Se Agravó Cuando Empezaron A Pedir A La Gente Preguntarme Oye Y Los Registros Que Pedro Cuando Vamos A Recibir Cuando Cae Ahí En El Facebook De 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 Los Registros Y Garlan Juárez El Presidente Dice Los Registros Están Procesando Los Está Procesando El Presidente Del Club De Morelia O sea Mi Amigo Se Refería A Mi Amigo Juan Alejo Cabrón Entonces Fue Cuando Dije No Cabrón Ahí No Hay Club Y Él No Tiene Nada Que Y Te Quedaste Con Todo Cabrón A Mi Compa No Lo Metas En Tus Pinches Mamadas Porque No Le Vas A Echar La Bola A Ahora Cabrón Vamos A La Chingada Y De Ahí Pues Ya Dije No Chingatumar Y Empezó Ya La La Bronca Con Ese Cabrón Ese Wey Le Pague Yo El Boleto Al Richard Stratton Al Señor Richard No Al Hijo Stratton Porque El Señor Stratton Me Dijo Saca Los Dos Boletos Juntos Para Que No Nos Toquen Diferentes Asientos Y Ya Luego Te Me Desanimé Cabrón Y Lo Dejamos Así Y A La Gente Que Garland Juárez No Le Dio Sus Registros Nosotros Si Los Hicimos Válidos Y Se Los Mandamos Pues Gratis Ahora Te Va Otra Historia En Tu Paisano La Rebeca Me Ha Dicho Ahí En Facebook Un Par De Veces Que A Mi Me Corrieron De La PR Porque Me Robé Los Registros Registros También Ahí En Panamá Que Le Cobró Igual Los Registros De Los Perros Y Nunca Los Mandó Un Desmadre Pues Entonces Ya Yo Me Desanimé De Eso Y Dije Vamos A La Chingada Ya No Me Vuelto Envolver En Eso Pero Si Era Un Algo Que Iba Bien Chingón Y Gente Envidiosa Que Si Me Entiendes Que Le Van Hacer El Gordo Gordo A Roca Yo Jamás Jamás Cabrón Agarré Un 5 Y Yo No Quería Haberme Envuelto En Eso Porque Yo Conozco La Raza Precisamente Y Eso De Dinero A 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 De Eso De Los Registros Y De Las Entradas De Los Que Cobran Pues Por Hacer Las Pruebas Y Por Entrar Al Anillo Y Todo Ese pedo Y Pues Era Buen Proyecto La Verdad Hacer Eso Una Limpia Y Que Se hicieran Bien Que Se hicieran Bien Que Los Perros Se Iniciaran Con Un Registro Y Ahí Partía El Si Don Roque Pues Es Muy Difícil Para El Perrero Pues Dedicarse A Actividades Que Pues No Le Interesan Como Tal Y Que A Mejor Me Voy a Escuchar Mal Pero No Significan Gran Cosa No O sea Porque Al final De Cuentas Ir Y Competir Y Esto Pues Te Ganas Una Medallita Un Listoncito Y Listo Pero Eso No Demuestra Pues De Que Está Hecho Tu Perro Entonces Yo No Tengo Nada En Contra Del Pit Deporte Ni De Esos Eventos Sin Embargo Pues Desafortunadamente O Afortunadamente Esta Raza Pues No No Es Su Prioridad Ese Tipo De Eventos Y Como Bien Dice De Repente Pues Hay Perreros Que Le Muchas Veces La Gente Quiere Un Perro Bien Barato Pero No Ve Lo Que Hay Detrás Todo El Entrenamiento El Kip El Viaje El Esfuerzo Del Animal Etcétera Eso No Lo Ven Y Tienen Un Perrito De 300 Dólares 400 Y Perros Así Como Hijos De Antara Digo Sin Ofender Sin Menospreciar Al Animal Pero Muchas Veces Valen Más O Se Venden A Precios Exorbitantes Como Bien Menciona Los Bullies Que Por Cierto Yo También Tengo Bullies Pero Pues Yo No Voy Ahí Por El Mundo Diciendo No Estos Son Unos Perrazos Estoy Bien Consciente De Las Limitantes Y De Que Un Bully Jamás Se Va A A Un American Pit Bull Terrier Y Es Bien Difícil Dedicarse Pues Me Imagino Que Para Un Evento Deportivo Igual Se Lleva Un Mes Dos Mes Pero Pues Es Una Inversión Que Se Le Hace Al Animal En El Entrenamiento Y Pues Digo Nada Más Para Que Vaya A Hacer Una Prueba De Salto De Tiro Con Peso La Verdad Yo Lo Veo Como Algo No Muy Muy Viable Fíjese Que Llantas Creo Que Es De Los Pocos Perros Que Cumplían Su Función Y Que A la Vez Pues Eran Muy Estéticos Y Que Bien Podían Ganar Uno De Estos Eventos Deportivos O sea Realmente Creo Que Han Sido Pocos Los Perros Que Se Desenvuelven En Ambos Ámbitos Otro Ejemplo Pues Mayday Bueno Lo Que Yo Me Refería Es Que Un Perrero Prepara Su Perro Sabe Que Puede Terminar En Cinco Minutos O sea Que Se Puede Aventar Dos Tres Horas Y Tienen Que Ser A Conciencia Y Un Cabrón Que Va A Saltar Sabe Que Va A Hacer Un Salto De Quince Minutos Perdón Pues Dos Tres Minutos En Lo Que Lo Lo Minan O No Seca Entonces A lo Que Me Refiero Es Que El Perrero Aunque Ese Salto Que Fuera Ser Sea El Único Sean Dos O Tres Lo Prepararía Igual Con La Mima Conciencia Y La Mima Disciplina Alimentación Ejercicio Todo Para Ese Solo Salto O Esos Solo Dos Saltos Y Se Avientaría Un Cuido Igual De Dos Meses Cuatro Cinco Semanas Si era Un Perrito Alguna Disciplina Esa De Deportivas Se Los Chingaba A todos Cabrón Eso Cuenta Mucho Pues La Disciplina Y El Entrenamiento La Alimentación Que Yo Sé Que Eso Que Esa Gente Tal Vez Se La De Pero A lo Mejor Y Estoy Mal Y Alguien Me Cae La Boca Y Que Bueno Estaría Bien Para Que Subiera Las Dos Opciones De O Dos Que Va A Dar En El Día Porque A mí La Preparación De Un Perro De Show Pues Este Pues Es Anaeróbico Aeróbico Su Alimentación Su Comida Exacta Su Comida Pesada Sus Tiempos De Entrenamiento De Anaeróbico Y Aeróbico A la Hora Que Come A la Hora Que Lo Trabajas Todo Eso Cabrón Es Una Disciplina Bien Diferente Pues Entonces Yo No Con Esa Disciplina A Un Animal Deportivo Pues Olvídate Cabrón O sea Porque Allá Los Mestizos Son Los Que Han Destacado Pues Y Por Esos Que Destacan Porque Es Gente Que Tiene Sus Perritos Mestizos De Lo Cuál No Es Hacer Los Menos Pues Pero Es Gente Que No Tiene Realmente Un American People Tiene En Sus Manos Y Con Eso Que Tienen Compiten Porque Son Bienvenidos En Las Pistas Pues Por Hacer El Deporte No Porque Sean De Esa Raza Porque Si Vamos A Pensar O Vamos A Opinar De Eso Están Compitiendo En Algo O En Una Categoría O En Los Incluyen A American People Terrain Que No Pertenezcan Ahí Por 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 El Bien Del Deporte Y Eso Bueno Pues Y A Todo Esta Este Director De La APDR Como Cuanto Dinero Fue El Que Recaudó De Esos Registros Por Cuanto Más O Menos Se Dio A Conocer Por Eso Es Bueno Este Tipo De Entrevistas Para Pues Evitar Que Mucha Gente Invente Cosas O Que Hablen Sin Fundamentos O Que Se Hagan Rumores O Si No Pues Aquí Que Mejor Que Que La Información De Primera Mano Mira Yo Me Acuerdo Que Fueron De Lo Que Cuando Los Hizo La ICDR Que Le Mandamos Su Registro Como Unas Veinte Gentes Un Poquito Más Por Ahí Si Yo Los Mandé De Aquí Arizona Por Correos Los Mandé Entonces Estamos Hablando De Veinte Gentes De Las Que Pues Nunca Se Pagamos Por Competir Y Pues Ni Pero Si Fueron Más De Veinte Gentes Por Ahí Fue El Envío De Los Registros Que Les Repusimos Ahora Que Menciona Pues Este Tipo De Tranzas Que Se Hacen De Negocios Chuecos Pues Muchas Organizaciones Yo Creo Que Incluida La Federación Canófila Mexicana Y La Internacional Pues Yo Creo Que Andan Sobre El Dinero Son Organizaciones Que Pues Más Que Interés Por Los Perros Traen Más Interés Económico No Claro Esas Organizaciones Lo Que Les Importa Es El Dinero Ahora Mira Compara Eso De Esas Organizaciones A Lo Que Yo Estaba Implementando A Lo Que Implementé Yo En México De Que Era Si El Perro Es Un American Pitbull Terry Y Se Mete El Anillo De Conformación En Los Eventos De APDR Y Ese Perro Aunque No Gane El Stone Pero Es Un American Campid Volteria La Experiencia Del Juez Se Le Puede Otro Registro Si Lo Solicitan No Es De Huevo El Juez Sabes Que Tu Calificas Yo Le Decía A Los Jueces Ustedes Que Tienen Que Llevar Su Nota De Los Perros Que Participan En Cada Categoría Y Nombrando Fulano La Pista Me Engano La Pista Y Cuando Ustedes Califiquen El Perro Pongan Una Estrellita Y Sabes Que Este Perro Si Califica Para Registro Este No Este No Ya Después Escojan El Que Se Va Llevar Los Listones Pero Califiquen A Los Perros Que Son American Pid Volteria Su Experiencia Y Si Tu No Ganaste Listón Tienes La Opción De Registrar Tu Que Van A Participar Tienes Que Registrar A Tu Perro Para Que Pueda Participar Entonces El Hecho De Registrar Ya Al Perro Es Darle Un Registro De American Pid Volteria El Cabrón Y Esa No Era La Misión Era Empezar Apartar A Los Mestizos De Todos Márquez Ramón Martín Entonces Cuando Este Cabrón Llega Aquí A México Empieza A Registrar Todo En Esa Ocasión En Morelia Y De Ahí Vino El Problema Muy Bien En El Video Pasado Nos Comentó Un Poco Acerca Del Club Mexicano El Pitbull Terrier De La PDR De Esta Organización Del Señor Raúl La Pregunta Aquí Es Realmente Que Validez Tienen Esos Registros Y Esos Registros Realmente Representan Al American Pitbull Terrier O Son Registros Que Cualquier Perrito Que Ya Pagó Y Listo No Esa Gente Es una Broma Esa Gente Es una Son Venedizos De La Raza Es Gente Que No La Trabajado Mira Robándole Las Palabras A Emiliano Zapata La Tierra Es De Que La Trabaja Igual Los Perros Son De Quien Los Trabajan Los Cabrón Jamás Han Trabajado Un Pinche Perro En Su Vida Otra Pregunta Que Me Surge Es Que Tan Falsificables Son Los Registros ADBA UQC Bueno Ahí si No Podría Comentarte Pero Si Si Alguien Falsifica Un Registro Ese Registro Tiene Que Tener Un Número De Registro Y Si Ese Perro Le Quiere Sacar Papeles En la ADBA Y Lógicamente Tienes Que Mandar El Registro De Los Padres Y Si Ese Registro No Cuadra Ya Pues No Te No Pienso Que Se Como Se Llama Complica Hacer Un Registro De La ADBA Lo Que Si De Repente Se Puede Hacer Es Por ejemplo Mi Champions Rocco Yo Cuando Salió Su Roxette Logró El Campeonato De Ahí En Los Pedigris Le Surgió Una Hermana Como A los 6 7 Días Esa Perra A mi La Entregaron De Una Cruce de Rocco Se Dejó El Otro Cabrón Como 4 Perros Y ahí Me dio Empezó Algo No Salimos Ya Bien Ahí Va Igual A los Dos Meses Se Murieron Todos Los Perros Se Murieron Todos Y La Con Ni Pedo Pasaron 4 Años Y Medio Que La Roxette Se Hizo Campeona Y Le Sale Una Hermana Propiedad De Esta Persona Entonces Lo Que Hice Yo Es Mandar Una Champion Rocco Y Ya con Una Prueba De ADN Entonces No Se Pueden Falsificar Tal vez Pudiera Falsificar Un Registro Pero No Falsificar De Donde Viene Tu Perro Porque Si Empieza A ver A salir Hijos De Rocco Por Otro Lado Pues Hay Ellos Que Se La Vean Si Quieren Decir Que Es De El O Que Los Venda Ahí Está El ADN Del Perro Entonces El Pedo Esa Gente Es Que Cuando Te Difaman O Hablan Mentiras De Ti El Cabrón Que Tiene Que Comprobar Que Es Cierto Eres Tú Esos Cabrones Tienen Que O sea El Que Difama Cabrón Tiene Que Comprobarte Que Tú Estás Mal En El Récord De Tu Perro O Donde Estuviste Con Tu Pero No No Es Tien Que Si Sabes Que No Es Cierto Están Mintiendo No Cabrón Compruebenlo O sea Todavía Te la Voltean Y Quieren Que Tú Seas El Que Compruebes Que Realmente Pasó Eso Pues También Tendemos Además Aquí Hay Una Máxima Dice El Que Tiene Que Saber Lo Sabe Y El Que No Tiene Que Saberlo Y El Que No Lo Sabe No Tiene Por Que Saberlo Don Roque ¿Cuáles Considera Uno Una Pregunta Para Ti Ya Platicando De Lo Que Era El Proyecto De La APDR En México ¿Qué Te Parece Que Le Agregarías O Que Le Quitarías Cómo Se Te Hace Ese Proyecto Suena Excelente El Proyecto Que Le Quitaría Pues De Entrada Las Personas Que Están Por El Dinero Obviamente Sería Meter A Personas Que Realmente Estén Comprometidas Con La Raza Y Que Pues De Entrada Les Apasione Otra Pues Si Sería Tener Bastante Filtro En Torno A Los Ejemplares Casi Casi Pues Que Que Se Corrobore Su Procedencia Porque Pues Precisamente Estamos Hablando De Registros Falsos Y Pues También Desafortunadamente Hay Pedigris Falsos O Gente Que Pues Nada Más Va Y Se Cuelga Entonces Pues De Entrada Sería Un Filtro Muy Estricto Para Los Perros Que Realmente Se Van A Registrar Y Eso Va A Ser Que Ese Registro Tenga Un Plus Una Plus Valía Que Realmente Valga Que Sea Diferente A Cualquier Registro Para Que Así Cuando Una Persona Diga Oye Mi Perro Tiene Este Registro Es Porque La Gente Sabe Que Ese Registro No Se Le Da A Cualquier Perro Mira No Puede Haber Un Filtro En Las Exposiciones Eso Es Bien Discriminatorio Y Y Ya Te Había Comentado La Gente Se Tiene Que Dar Cuenta En El Momento Pues No Le Puedes Dicir Sabes Que Tu Perro No Es No Es Te Imaginas Alguien Que Esté Ahí En La Mesa De Registro Y Diga Sabes Que Tu Perro No No califica Para La Exposición No lo Puedes Registrar Cabrón Pues Que Es Tú Ya Ya Estando Esos Perros Dentro De La Nive Con Formación Y Cuando Se Empiecen A Repartir Los Listones Esa Gente Se Da Cuenta Cómo Se Ve Su Perro Y Cómo Se Veen Los Perros Que Están Ganando Los Listones Y Ya No Tienes Problema Ellos Pues No No Es Tonta Pues Y Dicen Ah Cabrón Si Es Cierto Si Lo Vuelve Intentar Y Luego Al Pasar Lo Mismo Pues Ya No Tienes Que Hacer Otra Cosa Vaya Entonces Esto Si Esas Organizaciones Como La PR Que Se Llevaban Jueces De Calidad Se Hubiera Enfocado Desde Un principio En Chingues Sumare Registramos Todo Pues Con La Calidad De Jueces Y Organización Que Se Estaba Haciendo Pues Si Se Hubiera Hecho Algo Billete Pues El Presidente Pero Por eso Se Puso Ese Filtro Tan Estricto De Que Sabes Que Aquí Se Le va Derecho Registro A Los Que Sean American People Tier A Los Demás Fuera Cabrón Si Fueran Tres Cuatro Perros Con Eso Se Comienza Y Era Una Depuración Que Pues A la Postre Pues Tendría Que Dar Resultados Ahorita Ya No Sé Ni Cómo Ande El Pedo Allá Porque Ya Me Retiré De Eso Ya Casi No No Me Peleo En Facebook Con La Gente Que De Repente Pues Porque A mí Cuando Opino De Perros Lo Primero Que Esa Gente Se Mete Tu Perfil Y Yo No Tengo Casi Perros En Mi Perfil Ni Hablo De Perros En Perfil De Facebook Y La Respuesta Siempre Si Tú Qué Perros Tienes Cabrón Mira Es Que De Ahí También Parte Un Desmadre Si Me Entiendes Cuando La APR APDR Dio Registros A Perros Que No Eran American Pitbull Terriers Hubo Gente Que Ya Con El Registro De La APDR Firmado Por Este Cabrón De Galán Juárez Se Aventó Sobre La ADBA Le Dijo La ADBA Tengo Mi Perro Registrado En APR Como American Pitbull Terrier Necesito El Registro Tuyo También Y Les Daban Registro Cabrón Entonces De Eso Se Hizo Un Desmadre Pues Si Me Entiendes O sea Salió Peor La Chingadera Entonces Yo Puedo Poner Un Buen Ejemplo Inclusive Puedo Localizar Este Cabrón El Tenía Un Perro Azul Que Se Hulk Un Perro Que Tiraba A peso Un Perro Como De 110 Libras Cabrón Y Lo Registro En La APDR Y Luego De Ahí Mandó Su Registro A LA ADBA Y Ese Cabrón Pinche Perro Bully Tiene El Registro Como American Pee Bull Tierra En La ADBA Ya Después Vinieron La Gente Pues Se Inconformó Por Eso Y Un Desmadre Y Ya Cancelaron Todo Eso Pero Si Alcanzaron Un Registro Un Chingo De Animales Que Pues Nada Que Ver Pues Ya Me Imagino Que La Gente Compara Con 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 Los Que Reciben El Listón Fíjense Que Ese Perro Creo Que Si Lo Vi Si No Ya Había Yo Hablado Un Poco De Ese Perro Que Yo Una Ví Un Registro ADBA Con Una Una Grosería Una Risa Que Pues Los Registros Se Otorguen Tan Fácilmente Así Muchas Veces O Por Dinero O Por Pues Facilitar El Registro A Un Perro Que Ya Tiene Otro Registro Etcétera Entonces Yo Por Eso Creo Que Registros Y Pedigristos Eso Creo Que No Es Muy Confiable Hasta Cierto Punto Más Bien Uno Debe De Fijarse En El Criador Si Si El Criador Es Serio Pues Sabes Que No Te Va A Ser Una Tontería De Esas De Un Registro Falso Y Cosas Así Y Yo Coincido Con Usted Creo Que Aquí En México No Hay Una Federación Un Organismo Que Ahorita Estaba Hablando La American Pitbull Terrier Todos Pues Ya Como Que Se For Para Abajo Y Todos Claro Mira Yo Siempre Sostenido Que A Los Que De Repente Me Piden Un Consejo Alguien Que Venda Perros Yo No Vendo Perros Hasta Ahorita Quien Sabe En El Futuro No Digo Desagua No De Beber Pero Cuando Me Preguntan Mi Consejo Es Comprale Perros Al Que Que Esté Jugando Porque Cuando Esa Persona Hace Una Cruza Hace Su Cruza Para Ganar Con Comprensible Que De repente No Todo Es Poner Dinero Tienes Que Recuperar Algo De En Cuando De Lo Que Se Invierte Porque Es Una Inversión Que La Gente No Se Imagina Entonces Esa Gente Que De Deja De ir Un Cachorrito A Esos Hay Que Comprarles Porque Son Los Que Ponen Su Apellido Detrás De Sus Perros Su Tiempo Su Es Fuerzo En Hacer Una Buena Cruza Porque Quieren Ganar Con Esos Perros Con Esa Cruz Que Hicieron Es Algo Bien Chingón Hacer Tu Cruzas Y Esperar El Resultado Esperarte El Año Y Medio Dos Calarlos Sacarlos Y Todo Ese Pero Entonces No Es Lo Mismo De Comprarle Un Pendejo Que Compró Dos Perros Que Ni Si Quero Probo En El Caso De Rebeca Que Le Cayeron Dos Pinchos Perros De Booger Y Los Cruzó Relativamente Cachorros Lo Se Por El Que Tenía Esos Perros De Donde Salieron Esos Perros Sin Siquiera Probarlos Hay Dos Cosas Aquí Al Cruzar Dos Hermanos Estás Acentuando Ya sea Los Defectos O Las Cualidades Hermanos De Camada Si Los Perros Eso No Servían Los Dos Vas A Sacar La Posibilidad Es Y Además Esa Gente No Tiene Que Perder Pues Como Ellos No Se La Rifan Pues Si el Perro Salió Bueno Que Vendió Pues Que Chingoso Buen Creadores Salió Malo Pues Ese Pendejo No Sabe Lo Que Hacer Con Los Animales Entonces Es Lo Además Pendejo Yo Considero Y Es Una Idea Vaga Que Así Personas Como Usted Y Personas Comprometidas A La Raza Realmente Deberían De Crear Una Organización Para Avalar Al Verdadero American Pitbull Terrier E Ir Pues Si Descalificando Esos Mestizos Que La Gente Vaya Sabiendo Lo Que Realmente Es Un American Pitbull Terrier Porque Ya Ahorita Cualquier Perrito Mestizo Moloso Cabezón Ya Le Ya Le Dicen Pitbull Y No Tienen Idea De Lo Que Es Un Pitbull Pues Eso Ya Se Intentó Si Lo Hicimos Con Ganas Y La Verdad Fue Algo Bien Chingón Porque Se Y La Perfiero Mantener Paseando Pero Si Este Ahí Fue Donde Se Echotó A Perder Cuando Cuando Esta Persona Empezó A Darle Por Otro Lado Y Yo No Voy a Prestar A Eso Yo A Mí Y En Esto Que Estaban Los Perros Te voy a Hacer una Cosa Fíjate Que Me Han Buscado Por Donde Sea Hay Tanta Gente Que Me Quiere Ver Jodido Que Aventando En La Cara Pero No Pueden Cabrón No Han Encontrado Y Ni Van A Encontrar Nada Estoy Bien Seguro Que Les Que Decir Que Eres Borracho Que Eres Drogadicto Que La Madre Que Hay Que Se Las Vean Pero Si 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 Esta Cabrón Yo Creo Que Ese Es El Mejor Consejo Que Le Puede Dar Alguien Cómprale Alguien Que Tenga Buenos Perros Y Que Esos Perros Estén Demostrando Que Son Buenos Y Que Te Vendan Hijos De Esos Perros O De Esa Línea Porque Si Como Menciona Hay Cada Gente Que Pues Hace Hace Cruzas Nada Más Hacielo A Lo Tonto A Ver Que Sale Y Pues No Les Importa Si Es Bueno Si Es Malo Más Quieren Dinero Pues Esa Gente Siempre Va A Ver Siempre Va A Existir El Hater Esa Persona Que Pues Nada Más Habla Por Hablar Que Busca Molestar Nada Más Perjudicar Otra Pregunta Don Roque En El Video Anterior Pues Nos Comenta Que Un Hijo De Llantas El Moreño Vence En Una Prueba De Tiro Con Peso A Un Perro de Chico López Y Bueno Yo Indagando Ahí Me Encontré Que Una Hija Del Moreño La Foca La Champion Foca Ahí Dice Que Buscó Retar A La Copperhead Pero Pues Que Nunca Se De El Encuentro Y Que Pues Esta Reulló No No Eso Si Pasó Si La Perra La Tenía En paz Descanse Un Buen Amigo Que Acabe De Fallecer Hace Poquito De Veracruz Y Fue El Que Me Dijo Si 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 Esa Perra Fuera Mía Yo Con Todo Gusto Pero No Es Mía Entonces Yo No Puedo Pues Ahora Si Que No Es Obedecer Sino Pues Ser Algo Que El Doño No Esté De Acuerdo Con Ella Y Ahí Paró La La Situación Pero Si La Ya De Ahí Este Ya La Foca Había Ganado Dos Tiros Con Peso Y El Tercero Se Iba A Retirar Ganar O Perdida Porque Tenía Los Colomillos Muy Chatos La Perra Mordía Piedras Y La Cadena Y Pues Logró Su Campeonato Y Se Retiró Y Ahí Quedó La Corsa Con La Copperhead Hubiera sido Algo Bien Interesante Porque La Copperhead Era Una Perra Nunca La Viva Pero La Plática Era Muy Buena Llegó Gran Campeón A La Perra Ok Ok Bueno Amigos Ahí Tienen Ese Dato Interesante Un Poco De Historia De American Pitbull Terrier De Diamante Negro Kennels Y Bueno Don Roque Ya Casi Llegamos A La Hora De Entrevista Antes De Finalizar Algo Que Quisiera Comentar Mira esto que estás haciendo está muy chingón Ojalá y pudieras tener la opinión de Varia gente también Gente pues Que esté empapada pues en esto del perro fino Y nos dé su opinión o te dé su opinión No se trata de diferir o de contraria Se con nadie o de decir yo soy más chingón que tú O aquel más chingón que este Se trata de que la gente Conozca diferentes puntos de vista Diferentes opiniones Diferentes maneras de pensar de lo que es esta raza De la gente que la vive No de la gente que La gente que tiene mucha fantasía en su cabeza Pues Entonces es bien interesante eso Y eso le da la oportunidad a la gente de Pues darse una mejor idea De tener diferentes puntos de vista Y de crearse un criterio ¿Verdad? Usando el sentido común Y eso está muy bien Porque de esta manera Bastante gente puede aprender de De la gente que Pues vive esto ¿Verdad? Que sufre esta raza más que nada Porque la verdad es algo que No es Miel sobre hojuelas Todo esto Esto hay problemas Desde tu matrimonio Hasta laborales Legales De salud también Va a ser Billis con cap Pendejo Me olvido Pero si Chingón Ojalá se sigan dando Estas entrevistas Y pues de antemano Gracias por habernos Por ahí invitado ¿No? A participar Pues muchas gracias Don Roque Por participar nuevamente Por permitirnos Conocer un poco más De usted De su punto de vista Su experiencia Su trayectoria Etcétera Y bueno Como habíamos mencionado En el video anterior No se trata de que nosotros Tengamos la verdad absoluta Nosotros simple y sencillamente Hablamos Desde nuestra experiencia Nuestro conocimiento Cómo nos ha ido Y Pues la La información está ahí Está en el aire Si Cada quien Forme sus propias conclusiones Como siempre se los he dicho Que no les vendan ideas Que no les vendan Marketing Y Pues como dice el dicho La verdad Los hará libres Espero que Este video les haya gustado Amigos Porque Como bien dice Don Roque Esta es una raza Muy muy sufrida Realmente Los que tenemos Ya tiempo En esta raza Sabemos los problemas Que acarrea Muchas veces Con la familia Con la pareja Con los vecinos Con la gente En general Con la sociedad Entonces amigos Pues realmente Yo espero que Que este tipo de Videos Les sirvan Y que Los valoren También Y así mismo También les pido Que Respeten El trabajo De uno Como Creador De contenido Si Porque Este contenido Ustedes saben Que no lo ven En ningún otro lugar Como se los dije Anteriormente Este canal Es pionero En darle voz A Personas De la American Pitbull Terrier Importantes Entonces Este contenido No lo van a ver En ningún otro lugar Y espero Que se mantenga Así Si Que Si ustedes Quieren compartir El video Pues compartan El enlace Directo Del video Muchas veces Se les hace fácil Descargar el video Y subirlo A un grupo A una página Si Y Muchas veces No se le dan Los créditos Realmente A la persona Que está detrás Del video En este caso Pues yo Esta idea Como se los dije Yo la estoy Materializando Yo estoy haciendo Mi granito De arena Si Estoy poniendo ahí Mis pequeños Aportes Y Como se los digo Espero que por favor Y les pido Que respeten A uno Como creador De contenido Que En vez de Descargar el video Y subirlo Y publicarlo Compartan El video Original Esa va a ser Su manera De apoyar De retribuir De agradecer Pues lo que Estamos haciendo Porque La verdad Insisto No es fácil Hacer un video Mucha gente Piensa Que Tal vez Es sencillo Y no es así Todo esto Es trabajo Es laborioso Y A veces Son desveladas Entonces Yo por eso Les pido Que respeten A uno Como creador De contenido Que respeten El trabajo Y Que en vez De publicarlo Lo compartan Que Que ustedes Compartan La fuente Original Para que el canal Siga creciendo Para que Siga teniendo Esa relevancia Este espacio Es único Es de mi Para ustedes Ustedes forman Parte del canal Y por lo mismo Insisto Ayúdenme a mantener El canal Bien Esa va a ser Su forma De retribuir Lo que venimos Haciendo Lo que estamos Haciendo Y lo que está Por venir Que vienen Cosas grandes La verdad Entonces Yo agradezco Mucho A la gente Que ha Compartido El canal Que ha Compartido Los videos Les voy a Agradecer Más Si comparten La fuente Original Si porque Insisto Muchas veces El del trabajo Es uno Y Pues les pido Ese respeto Espero Por favor Entiendan Y que Después más adelante Yo no me tenga que ver En la necesidad De De hacer una reclamación De derechos De derechos de autor Etcétera Porque La intención De este canal No es esa No es afectar A nadie Por el contrario Es sumar No restar Y bueno Como ya lo mencioné El video Y el audio Tienen copyright Si Y no se permite Su publicación En Otras plataformas Que no sean youtube Que no sea este canal Si porque a veces Hasta subirlo A otro canal Pues también Puede representar Una reclamación Por derechos de autor Así que bueno amigos Esto es lo que les tengo Que decir Espero que les haya gustado Este video Que apoyen Que dejen su like Dejen su comentario Y recuerden Esta es la segunda entrega De esta saga Leyendas de la American Pitbull Terrier Si Se vienen muchas más Y Como siempre Aquí en su canal El dios de los perros No lo verán En ningún otro lugar Y quizá Si algún día Llegan a ver algo parecido No olviden Quien fue el pionero Saludos Y gracias Saludos Gracias por ver el video.